Buenas noches y Dios les bendiga, amada iglesia. En esta noche tan especial que nos ha regalado el Señor, les saluda a su hermana Karen Reynosa de la Sociedad de Damas y Caballeros de la Iglesia de Texas 1 en Humacao. Un saludo en especial a nuestro pastor Heriberto Calero Pagán y a su esposa, la misionera Rebeca Díaz y a todos los que nos están sintonizando a través de estos medios. Estamos aquí para adorarnos y gozarnos en su presencia. Alabado sea, Señor. Vamos a buscar una porción de la palabra que se encuentra en Mateos 21, del 18 al 22. La palabra leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre Y viendo una igüera cerca del camino, vino a ella Y no oyó nada en ella, sino hojas solamente Y le dijo, nunca jamás nazca de disfruto Y luego se secó la igüera Viendo esto los discípulos, decían maravillados ¿Cómo es que se secó enseguida la igüera? Respondiendo Jesús, les dijo De cierto os digo, que si tuvieres fe, no dudaréis No solo haréis esto de la igüera Sino que si a este monte dejaréis Quítate y échate en el mar, será hecho Y todo lo que pediréis en oración, creyendo lo recibiréis Alabado sea, Señor Te amo, Señor Amén Y amén Oremos Padre Santo y Padre Bueno Te damos gracias, Señor Por esta palabra que ha sido leída Tu palabra es bálsamo, Señor A nuestras vidas Tu palabra es aliciente a nuestros corazones Te pedimos, Padre Que bendigas a cada hermano En esta noche Te pido, Señor Que seas tú Quien dirijas este servicio Padre amado Señor, te lo dejo en tus manos Padre amado Amén Y amén Dios me los bendiga Y me los guarde Hasta aquí mi parte Dios te bendiga Iglesia de Texas Damos gloria al Señor Por este momento En que nos permite Adorar y exaltar al Señor Tú allá Yo acá Pero en un mismo sentir En un mismo espíritu Hemos venido para honrar Al que merece toda la gloria Y toda la honra Así que invita a todos los que están en tu hogar Y en un mismo sentir Unámonos Para este momento de adoración Ante la presencia del Dios del cielo Bendito el nombre del Señor ¿Y qué te parece? Si empezamos a entonar esa adoración Ven, Espíritu Ven El Espíritu Santo de Dios Jesús se fue Y dejó un consolador Para que estuviera con nosotros Todos los días de nuestra vida El Espíritu Santo Aleluya Y por eso en esta hora Le decimos Ven Gloria a Jesús Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Dile ven 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 Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purificame Y lávame Renuévame Renuévame Y restáurame Renuévame Y restáurame Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Ven 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 Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Ven Espíritu Ven Ven Y lléname Y lléname Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame 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 Señor Con tu poder Dile que te purifique Dile que te purifique Purifícame Y lávame Renuévame 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 Señor Señor Te quiero Te quiero conocer Te quiero conocer Que cada día Que cada día nos fortaleciera Nos guiara Ese Espíritu Santo Que debemos anhelar Día a día Tú y yo Ese Espíritu Santo Que ha prometido Estar ahí con nosotros Ese Espíritu Santo Que nos ayuda a venguar Para que Para que Cristo Oh Gloria a Jesús Crezca en ti En mí Anhelemos cada día Esa presencia Anhelemos cada día Ese poder Aleluya Que emana del cielo Bendito el nombre Del Señor Y por eso en esta noche Le decimos Purifícame Purifícame Lávame Renuévame Restáurame Señor Es con tu poder Es con el poder Del Artísimo Que lo podemos lograr Aleluya Adora 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 a tu Dios Aleluya Aleluya Ahí donde estás Dile otra vez Purifícame 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 Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Señor Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Hermoso es nuestro Dios Aleluya Que bonito que tú y yo anhelemos cada día Conocer al Señor Y en este mismo ambiente Ya estamos preparados Para recibir la palabra del Señor El mensaje que el Señor quiere traer a nuestras vidas A través de los labios de nuestra hermana Kareli Beltrán Así que sigámonos gozando Y meditando En el mensaje del Señor Para ti Y para mí Hoy Dios te cuide Te adoramos Señor Gracias Espíritu Santo Gracias por esa poderosa alabanza Que nos invita Que el Espíritu Santo Nos purifique Que el Espíritu Santo Haga su obra En nuestro interior Te alabamos Y te glorificamos Señor Te bendecimos Gracias Señor Gracias porque con estas notas musicales Dios hace que el ambiente sea propicio Para disfrutar de tu palabra Oh Señor Te pedimos que tú nos acompañes Para que nosotros podamos llevar este mensaje Dios que tú has depositado en nuestros corazones Para compartir con nuestros hermanos Señor Gracias por este privilegio Gracias por esta oportunidad Señor Te bendecimos Señor Grande es tu misericordia Tu amor Grande es tu maravilla Señor Aleluya Poderoso Dios Hoy queremos compartir la palabra de Dios contigo Gracias por permanecer conectado Y te pido que me acompañes Buscando tu Biblia En el libro de Génesis Capítulo 1 Versículo 28 Hoy vamos a disfrutar de lo que el Señor quiere decirnos Hoy Esta noche Dios tiene un mensaje para ti Así mismo como me lo dio a mí Fue confrontando mi vida durante toda esta semana Mientras lo preparaba Yo sé que así va a ser contigo Porque el Señor quiere que crezcamos Y maduramos todos los días Según su palabra y su perfecta voluntad En el libro de Génesis Capítulo 1 Versículo 28 Vamos a estar dando lectura Y dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificar Y multiplicados Y hoy quiero reflexionar contigo De que el Señor nos manda a fructificar Y a multiplicarnos Y vemos como en la palabra ¿Verdad? El Señor continuamente va comparando a nosotros los creyentes A su iglesia con árboles Así que podemos decir Somos árboles Y no simplemente árboles Sino árboles frutales El árbol frutal contiene todas las características de los demás Pero tiene una cualidad específica Y es que da fruto Eso es lo que diferencia de los demás árboles Y esto es importante Porque nosotros sembramos una semilla de aguacate Esperando ¿Verdad? Que dé fruto de aguacate Y que no solamente dé fruto un aguacate Sino que esté lleno de aguacates Para poder disfrutar ¿Verdad? De ese producto que nos dio esa semilla Y así mismo el Señor Lo dice a través de todas las palabras Que demos frutos Pero no simplemente Pocos ¿Verdad? O unos Sino que demos muchos frutos Relacionándose con la multiplicación Así que bajo el tema Frutificate y multiplicados Vamos a estar reflexionando hoy Dios tiene un mensaje para ti Quédate conectado unos minutos Solamente te pedimos Que nos acompañes En esta noche Y como les dije Si navegamos por la palabra del Señor Desde el Antiguo Testamento Vemos la importancia Y que es parte del plan eterno de Dios Estas dos palabras Estos dos conceptos Y nos vemos en el capítulo Que acabamos de leer De Génesis Pero también lo vemos En el capítulo 9 Del mismo libro Génesis Del 1 al 7 Donde después del diluvio El Señor le da la segunda oportunidad A la humanidad Y bendijo Dios a Noé Y a sus hijos Con estas mismas palabras Frutificate y multiplicate También lo vemos Cuando Dios le cambia el nombre A Jacob A Israel Que le dijo A sí mismo Frutificate y multiplicate Luego de esa transformación Que hizo en Jacob De un viejo hombre A un nuevo hombre Le da este mandato Y es importante Porque esto Que Dios le dijo al hombre Luego de haber sido creado Inmediatamente Lo primero que salió De la boca de Dios Fue frutificar Y multiplicados Así que este es parte Del plan eterno Del Señor para ti Para mí Y hoy día también Cobra vigencia Y lo vemos Cuando Jesús vino En el Nuevo Testamento Usa diferentes farábolas Comparaciones Para que nosotros Podamos sumergirnos En lo que es su plan eterno Dentro de lo que es Dar fruto Y multiplicarnos Porque esto de fructificar Lo que significa Es dar fruto Y tiene que ver Con la fertilidad Y Dios Nos equipa ¿Verdad? Para lo que Él nos está mandando Nos da un mandato Él nos equipa Para que nosotros Podamos cumplir Con ese mandato Así que nosotros Estamos ya equipados Para dar fruto Y para multiplicarnos Y como les dije En las diferentes parábolas Que Dios utiliza Que Jesús Perdón Utiliza En el Nuevo Testamento Las vemos Este está En el libro de Juan Capítulo 15 Del 1 al 16 El que utiliza De la vid Él llamándose Como la vid ¿Verdad? Nosotros los pámpanos Que dependemos Totalmente de Él Para poder dar fruto Porque como dice En esos versículos Fuera de Él Nosotros nada Podemos hacer Dependemos totalmente De estar permaneciendo En Él En su presencia Para que realmente Nosotros podamos Producir Y también Bajo el cuidado Del labrador Que hermoso Que hermoso Y que poderoso Es esta palabra ¿Verdad? Y que va creando En nosotros Esa necesidad De cumplir Con el plan eterno De Dios También Vemos En el libro De Lucas Del ejemplo ¿Verdad? La parábola De la higuera También esta es otra Comparación Que utiliza El Señor Para decirnos Que tenemos que dar fruto Que somos hechos Que fuimos creados Diseñados Para dar fruto Y lo importante Que es para el Señor Nuevamente Te digo A ti Dios me dice a mí Lo importante Lo importante Y lo urgente De que De que debemos ¿Verdad? Dar fruto Y no solamente Dar fruto Sino mucho Fruto Con la multiplicación Ahí relacionado ¿Verdad? Y vemos Que fruto Es el que tengo que dar Vemos Obviamente Tenemos que ir Al capítulo 5 Del libro De Galatas En el versículo 22 Al 23 Que nos relata ¿Verdad? Lo que es El fruto Del Espíritu Y si es fruto Del Espíritu No es el fruto De Mike No es el fruto De Carelis No es el fruto Tuyo Sino del Espíritu Volvemos a recargar Que tenemos que Permanecer En Jesús Permanecer En el Espíritu Andar en el Espíritu Para poder entonces Dar ese fruto Porque si no estamos En el Espíritu Si no permanecemos En Jesús Nada Podemos Producir Importante Que es lo que tenemos Que producir nosotros Como creyentes Como Iglesia del Señor Tenemos que producir Paz Gozo Amor Tenemos que producir Paciencia Tenemos que producir Dominio propio Tenemos que producir Bondad Y ya ustedes conocen Todos los demás Y eso es lo que espera El Señor De ti Y de mi Que nosotros Produzcamos Mucho Mucho De ese fruto Del Espíritu Conectados Con el Espíritu Ahí Conectados Porque fuera de él Vuelvo y repito Y recalco Fuera de él Nada podemos hacer Nada podemos hacer Como decía En el libro de Juan Capítulo 15 Que ya Lo mencionamos ¿Qué pasa Si nosotros Nos vamos Fuera de él? ¿Qué pasa Si no permanecemos En la vid? ¿Qué pasa Si nosotros Nos vamos Fuera del Espíritu Santo Y no andamos En el Espíritu Santo Entonces vamos a manifestar Las obras De la carne ¿Y qué son las obras De la carne? En el mismo libro ¿Verdad? En el mismo capítulo Galatas 5 Del 19 Al 21 Nos dice ¿Cuáles son estas obras De la carne? Y ya ustedes Las conocen Pero menciono algunas Adulterio Formicación Enemistades Pleitos Contiendas Celos Orgías Y tal Cosas semejantes A esta Muchas otras Más Que quizás No menciona Pero muchas otras cosas Más como Ira Idolatría Etcétera Estas son las manifestaciones De las obras De la carne Así que si yo no permanezco En Jesús Si yo no permanezco Andando en el Espíritu Entonces voy a manifestar Estas obras de la carne No hay un bituin No hay un entremedio Si yo alimento El Espíritu Doy fruto Del Espíritu Si yo no alimento El Espíritu Entonces voy a manifestar Las obras de la carne Así que por eso es tan importante El que nosotros no simplemente Contengamos al Espíritu En nuestro interior Sino que estemos llenos De él Llenos del Espíritu Santo Que andemos en él Que hablemos en él Para que realmente Nosotros podamos producir Su fruto El fruto del Espíritu Que ya es verdad Como lo mencionamos Paz, amor, gusto Y a través de todo Esta manifestación Del fruto del Espíritu Es que nosotros vamos a impactar A todos los que nos rodean Esto tiene Verdad Un resultado inmediato Y nosotros vamos a poder Verdad Impactar Como dije A todo el que nos rodea Y es así Que entonces Vamos a poder cumplir Con el La próximo Del mandato Multiplicados No solamente Dando fruto No solamente Revelando La esencia del Señor En nuestros corazones Sino que también Nosotros tenemos Que multiplicarnos ¿Verdad? Y impactar a todo El que nos rodea Y como dice en Mateo Capítulo 7 De los versículos Del 17 al 20 Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y es echado al fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Es importante ¿Verdad? Que nosotros nos mantengamos Dando fruto Porque si no Nos convertimos En un árbol Incervible Como les dije al principio Esperando ¿Verdad? Ese árbol de aguacate Que de esos ricos aguacates Que nos gustan A todos nosotros Si un árbol de aguacate No pare El agricultor Busca las alternativas Para que entonces Pueda producir Pero si Con las alternativas Como quiera No produce Entonces hace El agricultor Toma la decisión De cortarlo Porque no Entonces no sirve ¿Verdad? Porque para que fue sembrado Para que fue plantado Para que diera fruto Así que Nosotros tenemos que Permanecer Dando fruto Dando fruto Y solamente lo podemos hacer Andando en el Espíritu Estando conectados En el Espíritu Llenos de el Y permaneciendo En Jesús Su palabra Poderosa Y ¿Verdad? Alimentando esa palabra En nuestros corazones Entonces Aquí A mi me lleva a pensar ¿Verdad? En un momento dado En mi vida Cuando me fui Para Estados Unidos ¿Verdad? Yo pasé por un Un proceso difícil Un proceso Que me hizo Quizás Detenerme En esa producción De dar fruto ¿Y qué pasó En estos momentos? Entonces es que Como nosotros Vemos En lo que es El cuidado De la vid El Señor Dice Que los poda Poda Esa vid ¿Verdad? Para que dé más fruto Y el proceso De la poda De la vid Ocurre En... Cuando yo busqué ¿Verdad? Ocurre En el invierno O en un... Un ambiente seco Y eso fue lo que hizo El Señor conmigo Allá en Estados Unidos El Señor comenzó A podarme Porque no solamente Es dar fruto De poca cantidad O simplemente Uno Sino que nosotros Podamos dar mucho Y el Señor estaba interesado En que yo diera Mucho fruto Entonces me llevó Al desierto Me llevó al invierno A experimentar Ese ambiente Extremo Para poder yo entonces Multiplicar Mi fruto Y así mismo Lo vi Hermano Yo pude sumergirme En la tristeza Pude sumergirme En diferentes sentimientos Frustración Etcétera No entendía Lo que el Señor Quería hacer conmigo Pero el Señor Lo que estaba haciendo Era llevándome A ese ambiente seco A ese ambiente De invierno Donde yo pude Experimentar Algo difícil ¿Verdad? Ese tiempo difícil Pero el Señor Lo que quería Era multiplicar El fruto En mí Ahora yo lo entiendo Y pues ya llegando Acá a Puerto Rico ¿Verdad? Yo puedo ver Lo que el Señor Ha sido trabajando En mí Le doy gracias Porque en ese momento Que Él te lleva Al invierno Al desierto Para podarte Él no te deja solo Él no me deja sola Sino que Él está Como labrador Cuidando de esa vid Cuidando para que dé Mucho fruto Y eso fue lo que En mi experiencia ¿Verdad? Yo puedo compartir contigo Tal vez tú estás pasando Un momento igual De desierto Un momento De un ambiente extremo Pero yo te digo Confía Porque el labrador Tiene cuidado de ti Confía Porque el Señor Lo que quiere es Podarte para que des Más fruto Más fruto Así como dice En el libro de Juan Capítulo 15 Que estuvimos ¿Verdad? Mencionándolo anteriormente Y esto como les dije Por sus frutos Los conoceréis Es importante ¿Verdad? Como en el En lo que el Señor Utiliza como comparación Del trigo y la cizaña El trigo y la cizaña El trigo y la cizaña Son semejantes Cuando crecen Pero lo diferencia Cuando dan fruto El fruto del trigo Es color dorado Amarillo Pero el fruto de la cizaña Es color negro Así que esto es lo que Nos va a diferenciar Podemos asemejarnos ¿Verdad? Cuando crecemos Quizás dentro De la misma iglesia Pueden parecerse ¿Verdad? Muchos cristianos Pero se puede comparar Cuando comienzan A diferenciar Perdón Cuando comienzan A dar fruto Así que por eso Dicen la palabra Por sus frutos Los conoceréis Hay fruto bueno Y hay fruto malo Como también nos menciona En Juan ¿Verdad? En el libro de Juan Y también en el libro De Mateo Capítulo 7 Y es importante Nosotros mantenernos Dar fruto Pero fruto Bueno Del Espíritu Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Señor Así que Dios nos manda Dar fruto Pero nos manda Dar mucho fruto Multiplicándonos Y vemos como Entonces multiplicándonos Aumentamos de cantidad Pero aumentamos de cantidad A un ritmo más acelerado Y es importante Porque Señor ¿Verdad? Así nos llama Yo sentí ese llamado De urgencia Que el Señor Quiere con nosotros Que demos fruto Pero que nos multipliquemos De forma más acelerada Jesús También ¿Verdad? Discipuló A doce personas Pero doce personas Con el fin de que ellos Se multiplicaran ¿Qué hizo Jesús? Les dio Las enseñanzas Provincias Les dio Ese soplo Del Espíritu Santo Para que contuvieran Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo En su interior Pero después No se queda ahí No se queda ahí hermano No se queda solamente reflejando Que tenemos al Espíritu Santo El Espíritu Santo Y que podemos dar amor Paciencia Quiere decirnos Hoy Aleluya Poderoso Dios Y entonces Él le dijo Vayan Vayan Y llénense Del Espíritu Santo Y vemos como la iglesia primitiva Estos primeros apóstoles Fueron llenos Fueron llenos Del Espíritu Santo En el Pentecostés Y luego que salieron de ahí Cuando predicaban Cuando evangelizaban ¿Qué sucedían? Ganaban miles de almas Miles de vidas Venían a sus pies A los pies de Jesús ¿Verdad? A través de ellos De esa predicación Llena del Espíritu Santo Porque nosotros Tenemos que estar llenos Para tener el poder ¿Verdad? Que caracteriza A una persona Llena del Espíritu Santo Para así que No sean palabras Huecas y vacías Las que compartamos Si no sean palabras Lenas Del poder de Dios Que es el que transforma El poder de Dios Es el que hace Que las personas Se convenzan del pecado Que procedan Al arrepentimiento Por eso es importante Buscar la llenura Del Espíritu Santo No solamente Te conformes Con contener Al Espíritu Santo Sino Buscas ser lleno Del Espíritu Santo Para que puedas cumplir Con la segunda palabra Del mandato Multiplicate Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Y vemos como En diferentes versículos En el libro De Hechos Como dice que Y crecía La palabra del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén Esto lo vemos En el libro De Hechos Capítulo 6 Y hay muchos De los versículos En el libro De Hechos Donde nos dice Que crecían Que se añadían ¿Verdad? Los que han descensado Que se añadían Pero en grandes cantidades Así que nosotros ¿Verdad? Cuando me multiplico Cuando me multiplico Es porque estoy Con la esencia Del Espíritu Santo Cuando yo manifiesto amor Yo me multiplico Porque entonces Impacto con el amor Del Espíritu A todo el que me rodea Comienzo a hacer las obras ¿Verdad? Que son características De una persona Que tiene al Espíritu Santo Y así Me voy multiplicando Voy entonces Ganando las vidas Cuando manifiesto paz Yo me multiplico Cuando manifiesto El gozo del Espíritu Yo me multiplico Porque entonces Ahí dicen Wow, mira Ella tiene algo diferente Y entonces Empiezan a acercarse Personas con problemas Comienzan a acercarte A donde ti Personas con diferentes Necesidades Y ahí entonces Tú empiezas a reflejar Que tienes al Espíritu Y comienzas a ser fruto A impactar A impactar A llegar a las vidas Y empiezas a multiplicarte Porque quizás Llegaste a una persona Que tuviera esa necesidad Esa situación difícil Pero esa persona Comenzó A ser impactada Por el fruto Y comenzó A ser impactada Por el Espíritu Santo Llegó a la vida De los pies de Jesús Y esa persona Entonces inmediatamente Con ese gozo Que viene Cuando nosotros Aceptamos al Señor Comienza a compartir La palabra del Señor Y así se sigue Multiplicando ¿Verdad? Lo que son Y añadiendose A los que han de ser salvos Como dice la palabra del Señor Y como les dije Cuando nosotros Comenzamos A estar llenos Del fruto Del Espíritu Llenos del Espíritu Santo Nuestro entorno Va cambiando Vamos cambiando ¿Verdad? Lo que son El ambiente Donde nos rodean En el trabajo En la escuela En mi hogar Es importante Evaluar ¿Cómo estoy dando fruto? ¿Verdad? De que estoy En el Espíritu Estoy dando fruto En mi hogar Tenemos que seguir Evaluándonos hermano Porque esto es continuo Es diario Que nosotros Tenemos que evaluar ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto estoy dando? Porque si no estoy dando fruto Entonces no estoy conectada A Jesús No estoy permaneciendo En Jesús No estoy andando En el Espíritu Pues no voy a producir El fruto Que el Señor espera Así que tenemos Que evaluar Y si no produzco El fruto del Espíritu Que el Señor espera En mí No me multiplico Y no estoy dentro Del plan de Dios No estoy cumpliendo El propósito de Dios Que es dar fruto Y multiplicarnos Aleluya Poderoso Dios Entonces ¿Cómo nos multiplicamos? Aleluya Y reflejando ese fruto Del Espíritu A todo el que nos rodea Pero es importante Que como iglesia Como Como de forma colectiva Nosotros estemos Muy enfocados Muy enfocados En que todas Nuestras programaciones Todas nuestras reuniones Todo lo que nosotros Hacemos Como creyentes Como iglesia A nivel individual A nivel colectivo Todo tiene que estar Enfocados En dar el fruto Para multiplicarnos Así que no solamente Hago una programación O hago un culto Un servicio Así por hacer solamente No solo No 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 puedo estar pendiente A que a que Voy a hacer Voy a cantar O voy a leer la palabra O voy a orar por orar O por leer la palabra No cada participación Cada oportunidad que tenemos Cada cosa que hacemos Para la obra del Señor Tiene que estar Enfocada en esto Que es del plan eterno de Dios De dar fruto Y multiplicarnos Así como iglesia Dios tiene un llamado Para nosotros Dios tiene un llamado Para nosotros Es con carácter Y urgencia Y como les dije Dios nos poda Para dar Más fruto Más fruto Así que yo estoy segura Que a través De estas situaciones Que estamos pasando Hoy día Con el COVID Con los terremotos Cuando pasamos El huracán María Dios está podando A nosotros Los puertorriqueños Nos está podando Nos está podando Pero es con el propósito De que demos más fruto De que la iglesia Entonces empiece A dar más fruto Y a multiplicarse Eso es lo que El Señor quiere De ti De mí Él nos está podando Con esta situación Donde estamos En un ambiente extremo De mucho frío De mucho calor Viene el invierno Viene el ambiente seco Pero es para que demos Más fruto Y para que nos multipliquemos Nos multipliquemos Así que evalúate Como cristiano Como creyente Como parte de la iglesia Del Señor Yo estoy haciendo Todo lo que Lo que Hago para la obra Del Señor Con este propósito Con este enfoque Con este enfoque Para multiplicarme Y si no Vamos a hacer Los cambios Las modificaciones Necesarias Para que no Simplemente ¿Verdad? Este reflejemos El fruto del Espíritu Sino que Pasemos A multiplicarnos Aleluya Poderoso Dios Importante Permanecer En el Señor En oración En ayuno En todo lo que Verdad hace Que ese Espíritu Como decía La alabanza Que Glenda estaba compartiendo Haga Crezca 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 En mi Yo Me engue Cada día Así que como les dije El labrador tiene cuidado de ti Tiene cuidado de ti En esta situación En esta que estamos viviendo Del COVID Que estamos viviendo De los terremotos Él tiene cuidado De cada uno de sus hijos Como labrador Y tenemos que permanecer En la vida de Jesús Para que nosotros Los támpanos Podan producir Ese fruto Y que podamos dar Mucho Mucho Fruto Mucho fruto Aleluya Y también vemos Que en la palabra Dice Que llevéis fruto Vayáis Y llevéis fruto Dice En Juan Capítulo 15 En uno de los versículos Dice Vayáis Y llevéis fruto Así que vayáis Es ir Ir Como Dios dijo Ir Y ser discípulos Nosotros tenemos que ir Con nuestro fruto Para alcanzar a otros Y que este fruto Permanezca acá Después que yo Este dé el fruto Y que logre ganar un alma Yo tengo que estar pendiente Que esa alma Permanezca Permanezca Siendo parte de la vida Arregada ¿Verdad? O ahí Juntamente Con la vida Que es Jesús Aleluya Y si En algún momento Fuiste Cortado Porque no estaba dando fruto Yo te digo Que todavía Hay oportunidad Para ti Tú que me estás viendo Que quizás Te saliste ¿Verdad? De la vida Te apartaste De la vida Te apartaste De Jesús Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Porque yo no sé Si tú has visto ¿Verdad? Pero yo sí lo he visto Cuando un tronco Es cortado Y aparece un renuevo Aleluya Porque hay condiciones Óptimas Para que vuelva y nazca El labrador Está dispuesto A poner esas condiciones Del ambiente Óptimas Para que tú Como árbol Puedas volver a renacer Y puedas volver a dar fruto Permítele que el labrador Tenga cuidado de ti Y puedas volver a renacer Y a dar fruto Todavía hay tiempo Pero el llamado De Dios Para la iglesia Para ti En esta noche Para mí Que estoy confrontada Con esta palabra Durante toda esta semana Que demos fruto En cada En cada espacio Donde nos encontremos Como ya le dije Pero importante En el hogar En tu familia Porque es lo que estamos viviendo Hoy Podamos dar fruto Y que podamos multiplicarnos Incluso Como no tenemos alcance Para quizás Ir a las calles Tan libremente Etcétera Usemos todos los recursos Necesarios Como lo estamos haciendo Para poder multiplicarnos Usemos las redes sociales Usemos Todo lo que esté a nuestro alcance Para seguir Con el plan eterno de Dios Que demos fruto Y que podamos multiplicarnos En el nombre de Jesús He compartido esta palabra Contigo Y espero Poder tener unos minutos Para orar Voy a orar Voy a orar ¿Verdad? Para que el Señor Siga fortaleciéndonos Y siga sumergiéndonos En su plan eterno Como iglesia Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por tener la oportunidad De compartir La palabra del Señor Tu palabra Señor Jesús Yo te pido Que nos ayudes A que nosotros podamos dar fruto Que nos ayudes A que nosotros podamos Estar enfocados En multiplicarnos Que cada cosa Que hagamos para Ti Señor La hagamos con el fin De multiplicarnos Oh Señor Que el plan eterno Y perfecto Tuyo Esté en nuestros corazones Que lata tan fuerte Señor Que todo Todo miedo Toda timidez Todo que Lo que quiera impedir Que la iglesia Se levante Que se levante Para vociferar Estas buenas Nuevas Como nunca Señor Se ha cortado Echado fuera Por Tu poder Señor Y que nosotros Podamos pasar Dios A impactar Las vidas A impactar Todo el que nos rodea Nuestros vecinos Nuestros compañeros De trabajo Nuestras familias Mis hijos Mi esposo Mi esposa Mediante El fruto Del Espíritu Y así Yo pueda Multiplicarme Multiplicarme Ganando Esas vidas Para Ti Señor Oh Espíritu De Dios Fuera de Ti Nada podemos hacer Como dice Tu palabra Señor Oh Permite que nosotros Podamos permanecer En Ti Dios Mío Y si nos hemos Alejado Si nos hemos Señor Alejado del camino Alejado de Ti Señor Que eres la verdad Yo te pido Señor Que Tu Espíritu Santo Nos ayude A volver a acercarnos Con lazos de amor Dios Mío Podamos regresar A Ti Que eres la vid Y como pámpanos Señor Comenzar a producir Comenzar Señor A hacer Lo que Tu diseño Señor En nosotros Espera Que queremos fruto Y que nos Multipliquemos Aleluya Señor Enfoca nuevamente Nuestra visión Oh Año de visión 2020 Pues año de visión Con Tu plan eterno Conectados Dar frutos Y multiplicarnos Dar fruto Y multiplicarnos Aleluya Señor Expande la visión De los líderes Expande la visión De todos Señor Los que te servimos Y te amamos Que nosotros Tengamos esa necesidad Latente De compartir Tu palabra Para multiplicarnos Porque Tú Estás buscando Señor Aquellos que han de ser Salvos Señor Y uniéndolos A la que nosotros Podamos pasar Dios A impactar Las vidas A impactar Todo el que nos rodea Nuestros vecinos Nuestros compañeros De trabajo Nuestras familias Mis hijos Mi esposo Mi esposa Mediante el fruto Del Espíritu Y así yo pueda Multiplicarme Multiplicarme Ganando esas vidas Para Ti Señor Oh Espíritu de Dios Fuera de Ti Nada podemos hacer Como dice Tu palabra Señor Oh Permite que nosotros Podamos permanecer En Ti Dios mío Y si nos hemos Alejado Si nos hemos Señor Alejado del camino Alejado de Ti Señor Que eres la verdad Yo te pido Señor Que Tu Espíritu Santo Nos ayude A volver a acercarnos Con lazos de amor Dios mío Podamos regresar a Ti Que eres la vid Y como pámpanos Señor Comenzar a producir Comenzar Señor A hacer Lo que Tu diseño Señor En nosotros Espera Que es que demos fruto Y que nos multipliquemos Aleluya Señor Enfoca nuevamente Nuestra visión Oh Año de visión 2020 Pues año de visión Con Tu plan eterno Conectados Dar frutos Y multiplicarnos Dar fruto Y multiplicarnos Aleluya Señor Es fan de la visión De los líderes Es fan de la visión De todos Señor Los que te servimos Y te amamos Que nosotros tengamos Esa necesidad Latente De compartir Tu palabra Para multiplicarnos Para multiplicarnos Porque Tu estás buscando Señor Aquellos que han de ser Salvos Señor Y uniéndolos a la vis Uniéndolos a la vis Señor Y para que sigamos Multiplicando Porque Tu llegas Pronto Señor Tu vienes pronto A buscarnos Tu vienes pronto Señor Y así has de hacer Con nosotros Dios Aleluya Gracias Padre Por esta oportunidad Señor Y gracias Por cada hermano Que permaneció Conectado Señor Ayúdale Dios mío A que pueda dar fruto Y a multiplicarse Dios Gracias Espíritu Santo Por este tiempo Y si tienes alguna Petición Compártela Porque yo sé Que va a haber Un grupo de personas Orando por Tu petición Orando por Ti Así que gracias Nuevamente Por compartir con nosotros Estos minutos Y yo sé Que la poderosa Palabra de Dios Va a continuar Redargulléndote Y trabajando En tu corazón Gracias Esta tu hermana Carelis Y Mike Y mi esposo Que me acompañó Que le agradezco Gracias una vez más Dios les bendiga